El amor que yo soñé jamás lo pude conseguir, no pensé que en realidad pudiera sucederme a mí. Sé muy bien que todo amor significa esclavitud, perderé mi libertad por ganar tu juventud. Yo prefiero ser esclavo estando enamorado, a ser libre como el viento y vivir sin tu amor. Tengo tu amor, para que aquí a Roma me conformo con ser feliz, ¿qué más puedo pedir? Tengo tu amor, para que aquí a Roma me conformo con ser feliz, con saber que tú vives para mí. El amor que yo soñé jamás lo pude conseguir, no pensé que en realidad pudiera sucederme a mí. El dinero no me importa, tengo tu cariño y podré decir a todos que ya tengo tu amor. Tengo tu amor, para que aquí a Roma me conformo con ser feliz, ¿qué más puedo pedir? Tengo tu amor, para que aquí a Roma me conformo con ser feliz, ¿qué más puedo pedir? Tengo tu amor, para que aquí a Roma me conformo con ser feliz, ¿qué más puedo pedir? Tengo tu amor, para que aquí a Roma me conformo con ser feliz, ¿qué más puedo pedir? Tengo tu amor, para que aquí a Roma me conforme con ser feliz, ¿qué más puedo pedir? Tengo tu amor, para que aquí a Roma me conformo con ser feliz, ¿qué más puedo pedir? Gracias.